Dice aquí Yulimar, hablando de tema, hoy la gente está muy práctico en sus consultas, a ver qué opinan ustedes, Pastor Juan Carlos. Dice Yulimar de Venezuela, ¿es pecado reunirte con los amigos y tomarte dos cervezas con ellos? La Biblia lo que condena claramente es la borrachera, no embriagados, no os embriaguezcan con vino, no cual hay solución. Vino o cualquier, en este caso, sustancia alcohólica que le produzca a usted el mismo efecto que el vino, cuando se toma en cantidades embriagantes. Entonces yo diría que no sería pecado en sentido estricto, pero depende de la circunstancia, ¿verdad? Porque aquí hay factores, factores para mí, yo he determinado, por ejemplo, no consumir alcohol, entonces para mí, una cerveza sería pecado, para mí, para Juan Carlos Sánchez Aurelio. Un trago. Para mí un trago, para mí. Un trago de cerveza. Hasta el perfume, cuando me lo ha hecho, me lo ha hecho largo para que no me llegue el olor. Pero, ¿me entiende? Hay cosas que yo personalmente he asumido como no correctas desde mi punto de vista. Pero bíblicamente hablando, lo que la Biblia condena es la borrachera. Así que, si una o dos cervezas a usted no le producen ese efecto, no estaría en contra directamente de un mandato bíblico. Pero para emborracharse, por algo hay que comenzar. ¿Y qué garantiza? Que si usted comienza con una, con dos, después sigue tres, cuatro y lo juntan en el suelo. Oh, esas dos cervecitas con los amigos son de lunes a domingo. Entonces ya no son dos cervecitas, ¿verdad? Son 14 cervezas a la semana. Ah, domingo, dices. Pero además, yo sí creo que ejerciendo el liderazgo, sí tendríamos que tener mucho cuidado de no hacer caer a otros. O sea, es que yo sí creo que la tarea del liderazgo implica responsabilidades. Y puede que yo no caiga, pero, ¿y otros? Esa sería una buena pregunta. Y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si en la convicción interna, como en el caso de Juan Carlos, una cerveza le sería pecado, y para usted lo era, pero está tratando de justificarlo, yo creo que para usted sí se convierte en una situación que tiene que analizar, porque no sé si usted lo que está buscando es una autorización nuestra.